Muy bien, listo. Pues bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este seminario. Me presento, soy el doctor Aza Daniel Zatman Zanera, R4 de Psiquiatría aquí en el Instituto Nacional. Este seminario fue coordinado por el doctor Lino Palacios Cruz, a quien agradezco como por su apoyo y por sus recomendaciones y críticas, así también como la clínica de psiquiatría prenatal y genética, que también me ayudaron con algunos comentarios y sugerencias. El título por el cual se va a llevar a cabo todo este tema de presentación es de neurobiología interpersonal de la intersubjetividad e implicaciones clínicas en autismo y psicoterapia. Como preámbulo, me gustaría comentar que la mayoría de las ideas que vamos a ver aquí no van a ser mías y muchas se obtuvieron y la estructura de este seminario se obtuvo de este artículo que se les compartió previamente, que el autor es este Alan Shore, que es un psicólogo investigador como de alto calibre, adscrito en la Universidad de California en Los Ángeles, quien es como uno de los investigadores y eruditos de este tema, ha publicado varios libros al respecto, y ha sido como una influencia importante en cómo se han integrado varios de estos conceptos, que a final de cuentas el enfoque central o la idea que se busca compartir, al menos que me gustaría que revisáramos en este seminario, es que queremos entender con una mayor profundidad los mecanismos subyacentes por los que la estructura y función de la mente y el cerebro se ven formados por las experiencias, así como los mecanismos relacionales por los cuales los cerebros se sincronizan y alinean sus actividades con otros cerebros. Entonces, este va a ser más o menos el recorrido de temas a tratar. Primero, les quiero compartir unos conceptos base. Luego vamos a ver como unos conceptos de lo que nos referimos con intersubjetividad humana. Luego vamos a ver cuáles son las bases o a qué nos referimos con las comunicaciones no verbales. Luego nos enfocaremos un poco en estos fenómenos de sincronía y de regulación emocional. Posteriormente hablaremos un poco más sobre la base como neurobiológica o qué es lo que entendemos de, sobre todo, la unión temporoparietal derecha, que yo la considero como muy importante. Revisaremos brevemente cuáles son como algunos estudios que han tratado de estudiar este fenómeno en conjunto al estudiar dos cuerpos simultáneamente. Y vamos a ver cómo en todo esto lo podemos tratar de integrar algo práctico en nuestra profesión de la psicoterapia y cerraremos con algunos puntos finales. Entonces, vamos a revisar primero unos conceptos. A mí me gustaría que compartierles estos tres conceptos que yo creo que son como muy importantes como a reflexionar y a tener en mente a todos los temas que vamos a revisar. Uno es el de la altricialidad, el otro es el de asimetría y el último es el de aclarar algo sobre la comunicación. ¿Qué es la altricialidad? La altricialidad es un concepto que se apareció para describir diferentes especies, diferentes características en algunas aves. Las aves altriciales son estas que requieren como de más cuidado parental, o sea, que requieren como un nido, alimentación o protección, porque al nacer nacen con un cerebro que no les permite desenvolverse en ese momento en el entorno, ¿no? Entonces, son más vulnerables, ¿sí? A comparación de otras especies que son más precoces y que ya justo desde el nacimiento tienen una mayor capacidad de desenvolverse en el entorno, ¿sí? Entonces, podemos ver en el video cómo este pajarito, o sea, pues, vamos a, para fines de este video, vamos a decir que es más altricial porque, pues, está como con esta, parece como si estuviera esperando que le pongan el gusano en el pico, ¿verdad? Entonces, esta característica, pues, uno dice cuál sería el sentido biológico, ¿no? Pues que, al parecer, las especies que son más altriciales tienen una mayor proeficiencia en el vuelo y también tienen, llegan a ser otras conductas muchas más complejas después. Comparamos, por ejemplo, esta especie que más precoz que termina cuidando los huevos en el suelo a comparación de esta que era más altricial y termina siendo estos nidos que son muchísimos más complejos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos como concluir de aquí? Que la altricialidad posee un mayor potencial adaptativo basado en experiencias. Entonces, esto, ¿por qué es importante esto basado en experiencias? Porque los, el cerebro precocial depende más de esos instintos y que ya vienen más cableados y que son más difíciles de cambiar en cuanto al entorno, ¿no? Bueno, y esto, ¿qué tiene que ver con humanos? Hay este par de investigadores que proponen esta hipótesis en que la inteligencia extraordinaria, que así nos la estamos poniendo nosotros, como humanos, tiene que ver con el cuidado de nuestros infantes, ¿sí? Ellos hicieron un análisis en el que compararon varias especies o tipos de simios o primates y que compararon mediciones de inteligencia con el tiempo que tenían de cuidado con sus recién nacidos, ¿no? Y encontró una correlación importante en estos dos ámbitos, ¿no? Entonces, pues, como aquí se sugiere una conexión entre estos dos fenómenos, ¿verdad? Este esquema de aquí en medio de la presentación nos muestran dentro de este otro análisis que hicieron que hay dos áreas de supervivencia, ¿no? Que son estas que son más blancas, las que son rojas es que, o sea, que había una menos probabilidad de sobrevivir y encontraron que estas áreas tenían como dos variables. Una es que podía ser que se tardaran más en nacer, o sea, más edad y con un menor tamaño del cerebro y esto sí daba algo de supervivencia. Y la otra era quizás que sí había un cerebro más grande, pero a costo de que hubiera como una menor edad de nacimiento. Entonces, que aquí por enlazar estos dos conceptos, podríamos decir que este es como más precoz, más altricial y este más precocial, o sea, porque el altricial va a requerir de más cuidados después del nacimiento, ¿ok? Entonces, aquí los autores proponen este feedback evolutivo que podría explicar parte de nuestra inteligencia como humanos, que los humanos deben nacer excepcionalmente temprano para acomodar cerebros más grandes. Esto nos lleva a... Esto nos conduce a neonatos particularmente indefensos, que esto nos conduce a cuidar... Que cuidemos de estos bebés requieren más inteligencia y por lo tanto requieren cerebros más grandes. Y pues esto nos regresa a lo mismo, de que necesitamos nacer más temprano para poder acomodar estos cerebros que se forman fuera acorde al ambiente, ¿no? Entonces, ellos como proponen esta hipótesis en el que el nivel de desprotección de un recién nacido debería predecir fuertemente su inteligencia. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la simetría. La simetría, pues es como un concepto que nos habla de que así aplicamos un eje, vemos que hay una diferencia de un lado y el otro, ¿no? Y en una perspectiva biológica puede que en algunos ámbitos sea costoso porque en cuestión de información es más como... Puesta menos información una serie de ADN que nada más se duplica, por ejemplo, a que necesito más información porque necesito otra manera de construir o estructurar algo, ¿no? Vamos a dejar eso ahí. Entonces, se ha visto que esta asimetría es un componente importante en el sistema nervioso central y esto es como apreciado, si no me equivoco, desde el pesebra y que se ha hecho cada vez más complejo y es un componente muy importante en el ser humano. En este estudio reciente en el que se analizó como la heredabilidad y se comparó la asimetría organizacional funcional de la corteza humana y se comparó, se hizo este mismo análisis entre otras especies de primates, se encontraron estos hallazgos. Los autores vieron que hay un gradiente principal que revela diferencias en la mayoría de estas regiones corticales, excluyendo la corteza visual. Es decir, que la corteza visual sí sostiene una simetría importante y que el resto va a tener un gradiente de asimetría. Encontraron que la red de lenguaje y red por defecto mostró una mayor asimetría izquierda y que esta asimetría era mucho mayor en humanos que en macacos. Aquí los autores por eso perfilan que quizás aquí hay unas características que nos hacen más humanos en ese sentido. La red frontoparietal mostró mayor asimetría derecha, y en cuanto a la heredabilidad, aquí hay algo muy interesante, que la asimetría de la organización en general es heredable, así como hay regiones con una alta asimetría y que mostran una heredabilidad variable. ¿Esto qué significa? Que encontraron que la organización de la corteza tiene que ver tanto de factores genéticos y del entorno. Y como ven, esta asimetría, pues al no ser como solo un duplicado, nos permite tener diferentes funciones. Entonces, vemos aquí como más perfilado, o sea, más una asimetría a la izquierda está el lenguaje, la semántica, una cognición social, memoria episodica, por ejemplo, y vemos como aquí hay unas que están muy marcadas en cuanto a funciones, a una asimetría derecha. Por ejemplo, la inhibición, el dolor, el movimiento ocular, acción, atención, y como pues claro que hay unas acciones que se reparten. En cuanto a la comunicación y el lenguaje, por si este puede ser un tema muy complejo, solo quiero resaltar desde ahorita una pequeña diferencia que vamos a estar hablando mucho sobre todo de comunicación, y hay que recordar que comunicación viene de la palabra comunicar en latín, que significa compartir o estar en relación con, y aquí una definición como muy apropiada al tema de que este autor define la comunicación como una respuesta aparente a las dolorosas divisiones entre el yo y el otro, lo privado y lo público, y el pensamiento interior del mundo exterior, y entonces, ¿cómo diferenciamos esto del lenguaje? El lenguaje es un sistema estructurado de comunicación, o sea, el lenguaje tiene una estructura que es la gramática y sus componentes que es el vocabulario, entonces, es como una manera más compleja de comunicación, y pues recordemos este esquema de que pues la comunicación requiere un emisor, requiere un canal, requiere como, o sea, que se reciba el mensaje, que se interprete, ¿ok? Y en cuanto a esto, aprovechando que este estudio que salió recientemente, se estudió este caso muy particular de un individuo que nació sin un lóbulo temporal izquierdo, ¿sí? Entonces aquí vemos como la resonancia magnética, y pues a este tipo lo han estudiado y encontraron que al hacer actividades que activan áreas del lenguaje, no se activaron las áreas del lenguaje frontales en el hemisferio donde estaba ausente este lóbulo temporal, ¿no? Y pues algunos otros ejercicios se activaban en el lóbulo frontal. Esto pues es un fenómeno que llama mucho la atención porque pues el lenguaje pues puede tener tanto áreas como frontales y pues temporales o en otras partes del hemisferio y al parecer aquí pues no se desarrolló un área frontal del lenguaje donde no estaba este lóbulo temporal, ¿no? Entonces para resumir esta parte, vamos, me gustaría que nos llevamos a estos tres puntos de que la inteligencia que caracteriza nuestra especie podría estar importantemente relacionada a nuestra altricialidad, que la simetría hemisférica debe tener un rol evolutivo específico en nuestra especie y que de cierta manera es imposible no comunicarse, o sea, no podemos estar aislados unos del otro y pues cualquier movimiento, o sea, cualquier manera de comunicación, o sea, es algo que ya está emitiendo un mensaje, ¿no? Ahora, vamos a uno de los conceptos principales de la intersubjetividad. Para fines como prácticos de esta presentación porque esto pues puede dar como a pie a otros temas u otras discusiones, vamos a referirnos a la intersubjetividad como un continuo de experiencias que ocurren entre dos personas, ¿sí? Me gustaría como que tengan en mente estas dos palabras en particular como experiencias de estados mentales compartidos y un reconocimiento de entendimiento mutuo de las experiencias subjetivas de otros. Entonces, pues aquí me gustaría que quizás cada quien piense como entiendo o va imaginándose esta intersubjetividad porque bien puede verse como si fuera algún fenómeno por sí solo, un epifenómeno al interactuar dos como subjetividades o dos personas, ¿sí? Así bien puede verse como algo que fuera como tal cual algo compartido o como si fuera algo que se crea y que enlaza dos subjetividades, ¿no? Entonces, ¿quién es el que empezó a describir como esto para enlazarlo con áreas como de psicología y de desarrollo? Fue Colwin Trevarten que desde 1975 comenzó a documentar lo que él consideraba los orígenes de la intersubjetividad humana. Él describió este como principio organizacional central en el que un infante es receptivo y es consciente de cierta manera de los estados subjetivos de otros, principalmente el de su madre. Él observó, o sea, cura como análisis como conductual que esta capacidad emerge entre los primeros dos o tres meses de vida y él también comenzó a notar que las ocho semanas pueden realizar conductas de tomar turnos acorde a lo que está ocurriendo, ¿no? Él, como en 2001, tiene este paper en donde hace como una síntesis de cómo él describe unos periodos de cambio rápido en los que se va haciendo como una intersubjetividad más compleja, por decirlo de una manera, y nosotros nos vamos a estar enfocando mucho en esta que estamos señalando como B, que es donde aparecen las protoconversaciones, ¿sí? Vamos a compararlo rápidamente, por ejemplo, en esta de periodo A de los recién nacidos hay regulación del sueño, de la alimentación, hay imitaciones de expresiones, ¿sí? Pero aquí en esta parte B es cuando ya empiezan a haber estas protoconversaciones, por ejemplo, el niño se angustia con la prueba de la cara quieta de la madre, esto lo vamos a ver al rato, y se puede ir haciendo más complejo, por ejemplo, podemos ver que aquí ya en la D hay un aumento del interés por el entorno, en el E es donde aparece el miedo a los extraños, ¿sí? En el F ya hay una cooperación en tareas, ¿sí? Y en el G, o sea, ya pues casi al año de vida y se pueden empezar a utilizar las primeras palabras. Y esto es como una perspectiva de intersubjetividad, o sea, puede estar correlacionado con hallazgos neurobiológicos, pero aquí implica cómo se está analizando entre la interacción de dos personas. Entonces, ¿a qué nos referimos con una protoconversación? Nos estamos refiriendo a este como intercambio o interacción que ocurre entre el niño y la mamá y podemos ver que estas flechas son las que nos indican a través de cuáles son los como canales en los que se transmite cierta información, ¿ok? Sabemos que el niño puede estar observando, o sea, a través de la visión, el niño está observando a los ojos de la mamá, la boca de la mamá y también la mano, ¿no? Y viceversa, o sea, este es un intercambio al mismo tiempo. Entonces, las emociones, viéndolas como estados cerebrales, son señalados para comunicar a otros sujetos y de la misma manera estos son abiertos a una influencia inmediata de estos mismos de otras personas. A esto me refería con que es imposible no comunicarse en el sentido de que así como yo estoy expresando este estado emocional, está abierto al estado emocional del otro, ¿no? A que haya una influencia. Entonces, vamos a aterrizarnos aquí un poquito a unos hallazgos que empezaron a dar pie a que quizás esto tenía algo de sentido. Por ejemplo, en este estudio del 87 se hizo un PET scan recién nacido que tenía problemas de epilepsia, o sea, para tener esta justificación y se observaron que la primera área en madurar en los primeros meses de vida es la corteza parietal posterior que es la somatosensorial, ¿sí? Esto pues es muy interesante porque es lo que empieza a dar como a orden o a integrarlo pues la experiencia sensorial que después da estos canales y pues tiene que ver como se aprecia a través del metabolismo, ¿no? Vieron que la actividad metabólica es más alta en la corteza sensorio-motora y después aumenta para que esté alta en la corteza anterior. Aquí les comparto que una manera en la que se ha como confirmado o tratado de estudiar esto es que las mismas mitocondrias neuronales tienen diferentes patrones estructurales acorde a esta actividad metabólica y que esto se puede ver con la actividad de la citocromo no se oxidaza, ¿no? Entonces que aquí podemos intuir que existe, se podría observar un cambio en los tipos de mitocondrias que se observan en las neuronas, ¿va? Yéndonos un poquito más a lo general, se observa que desde las ocho semanas aparece un cambio en la corteza visual primaria. Esto se apreció como en un estudio en el que veían que a las ocho semanas de recién nacidos se activaba la corteza visual primaria cuando se usaba un estímulo luminoso y aquí los autores lo interpretan como que esto puede dar pie a que el resto de experiencias se puedan empezar a organizar a través de la corteza visual, o sea, de lo que estamos viendo, ¿no? Vemos también que hay un periodo de crecimiento acelerado entre los dos a tres meses de nacimiento. En los primeros tres meses el cerebro que es un 64% y el número total de neuronas aumenta del 23% al 30%. Vemos que después de que pasen estos dos o tres meses, o sea, el cerebro sí sigue creciendo pero ya no una tasa tan acelerada de cambio. Entonces, con algunos hallazgos que iban encontrando este Colwinter Barton empieza a hacer una similitud entre cómo explicar que existan estas protoconversaciones y estos hallazgos en el que desde entonces se empezó a ver que el hemisferio derecho del niño es el que respondía a la prosodia de la voz de la madre, ¿no? Y que dentro de otros estudios vieron que desde la semana 25 de gestación se aprecia que el hemisferio derecho es más avanzado que el izquierdo en cuanto a características de la superficie y este avance persiste hasta el segundo año de vida, ¿ok? y entonces él comparte este como hallazgo interesante que pues yo creo que pues había que como verlo más a fondo pero él observó de estar tomando fotos y de ver cómo interactaban los niños con sus mamás que en las primeras semanas de nacimiento tanto los niños y las niñas tenían, usaban más la mano derecha para comunicarse con la mamá, ¿sí? y la mano izquierda era la que utilizaban para como tocarse a sí mismos y entonces conforme pasa el tiempo este, o sea empiezan a usar también más la mano izquierda y ya deja de ser como una distinción importante él en ese momento lo interpretaba como esto es como una evidencia como esta simetría hemisférica y esta lateralidad o sea permite esta conexión él tiene este esquema en el que describe que el hemisferio derecho es más como receptivo y depende más de noradrenalina el hemisferio izquierdo es más asertivo y así es como ocurre esta como protoconversación ¿sí? y entonces esta simetría y lateralidad es la que la permite describir y es a través de estos canales de comunicación recíprocos emocionales no verbales ¿no? bueno aquí hablamos mucho de los niños pero pues esto también ya hay como cierta correlación al estudiarlo en la mamá porque en unos estudios como de la matresencia o los cambios que ocurren con el embarazo y el periparto se ha visto que en el periodo de los entre los dos a tres meses la materia gris materna aumentó específicamente en la insula derecha hipotálamo síngulo anterior amígdala y la sustancia negra los autores en este estudio concluyeron que este cambio observado a las tres o cuatro meses si tenía una cierta relación si había una o bueno como una tenía como un peso una variable de la percepción positiva de la madre sobre el niño en el primer mes posparto ¿no? entonces claro que pues todos estos estudios pueden ser como caros complejos de hacer poca muestra pero este el que se empiecen a ver estos hallazgos yo creo que es importante llevarlos a mayor entendimiento ¿no? para cerrar un poco esta parte de la intersubjetividad me gustaría que nos quedáramos con esto de que la intersubjetividad primaria evoluciona en el contexto en el contexto de un juego mutuo interpersonal y sincronizado y de una regulación afectiva positiva compartida que amplifica la felicidad intensa y esto genera emociones fuertes de amor mutuo este esto tiene una influencia en la capacidad de posteriormente crear un lazo amoroso emocional con otras personas en otras etapas de la vida ¿ok? ahora vamos a ver entonces a qué nos estamos refiriendo con estas comunicaciones emocionales no verbales y cómo tiene que ver el hemisferio derecho esto también ya se ha estado estudiando como en los últimos años y pues hay como varias revisiones en las que concluyen que la integración de varios como canales sensoperceptuales así como por ejemplo también de olores o feromonas tienen como un patrón en el que hay una mayor como actividad en el hemisferio derecho ¿sí? aquí nos vamos a enfocar en estos tres regresándonos al esquema de las protoconversaciones ¿no? el canal de comunicación que es el visual facial el auditivo prosódico y el táctil gestual ¿ok? ya llama la atención el táctil gestual nos podemos referir tanto como a como el tacto compartido entre la piel o sea y también cómo se observa veamos les quiero compartir algunos experimentos en cuanto a estos canales empezando por el visual facial vemos que desde los dos o tres meses se activa el hemisferio derecho del niño cuando se expone a la cara de una mujer y esto es como en comparación a una imagen de unos diodos luminosos ¿no? y que desde los seis meses aprecia una preferencia por el campo visual izquierdo al ver caras y el campo visual izquierdo pues es el hemisferio derecho ¿no? y también hay una mayor activación frontotemporal derecha al ver la cara de su propia madre comparado con el de extraños ¿sí? vemos aquí en este uno de los estudios donde se mostraba esto que los primeros instantes donde se fijaba como en un estímulo de una cara humana era mayor en mi cara izquierda es decir que dependía más del hemisferio derecho y esto era tanto en infantes y en adultos ¿sí? y en estudios en adultos se ha visto que la corteza occipitotemporal derecha genera una representación holística de la cara a los 170 milisegundos del inicio del estímulo ¿esto qué significa? o sea que se activan esta área occipitotemporal derecha o sea con solo ver el estímulo y en unos milisegundos ya se activan ciertas redes antes de que la persona esté consciente de que haya visto una cara ¿no? por decirlo de una manera ahora enlazándolo un poco al trastorno del espectro autista aquí se ha visto que al estudiar unos gemelos tanto monocigotos y disigotos con autismo les pusieron como una prueba experimental en donde observaban cómo interactuaban o cómo respondían a esta interacción con una mujer y tenían un aparato para poder ver o calificar a dónde estaban dirigiendo la mirada en ese experimento y pues llegaron a la conclusión de que pues había una concordancia importante entre cómo es esta mirada social entonces los autores concluyen que esta mirada social está bajo un control genético importante y es atípica en autismo vemos que aquí donde se compara como el porcentaje de cuánto se dirige la mirada a los ojos o a la boca la población marcada en gris pues tiene un porcentaje variable pero la población autista pues sí tiene como un menor porcentaje muy marcado de dirigir su mirada a estas partes de la cara ahora si vemos el canal auditivo prosódico vemos que el lenguaje de cómo le hablamos a los bebés activa un área temporal derecha en infantes desde los cuatro a seis meses y esta respuesta es mucha más acentuada a los siete o nueve meses vemos que a los siete meses ocurre una respuesta a voces en una región del sur temporal derecho que es por hacer una equivalencia es esta que está marcada aquí como 17 y este hallazgo es continuo en adultos esto significa que en adultos es esta misma área que responde de una misma manera y vemos en este estudio que comparando aquí el hemisferio izquierdo y derecho de los niños justo esta área 17 es una que respondió más a una prosodia de enojo y no tanto a una de como felicidad o neutral entonces hay como otros como hallazgos muy interesantes y en adultos también pues se ha confirmado un poco independientemente de esta perspectiva que el hemisferio derecho puede estar especializado en el procesamiento inconsciente de las emociones a través de rutas subcorticales o sea esto es como un estudio en el que se demuestra que hay una mayor activación de pues estos pues los vamos a llamar como estados emocionales que se transmiten a través de la prosodia les comparto brevemente que justo también acaba de publicarse un estudio en Nature Human Behavior que se constató o se concluye que la el cómo se le habla a los bebés de cómo se les canta los tonos y las interacciones hay una similitud global que es independiente de la cultura así como cada cultura puede tener sus diferencias entonces hay que esta puede que sea una cualidad como que nos pase a todos muy humanos y haciendo igual aquí una conexión con el tema del espectro autista por ejemplo en este estudio que pues es desde el 2004 se observó en una población algo pequeña que hay un procesamiento anormal cortical de la voz en autismo y que justo el área que se ve diferente o que no está igual de activada es el surco temporal superior ok ahora y vamos a ver el último canal que es el táctil gestual el pues como vimos este se refiere como al al pues al contacto entre piel y piel ¿no? este es muy interesante porque veamos como este esta gráfica de un experimento que se hizo aquí es donde se hizo un experimento en el que la mamá hace la cara quieta y esta pues como ya vimos en una etapa de dos a tres meses puede ser esto muy estresante angustiante para el niño y hay una diferencia en cuál es el nivel de cortisol y el del tono cardíaco vagal si la mamá solo hace esta expresión o si mientras está haciendo la expresión lo está tocando ok entonces vemos que cuando existe este canal de comunicación de táctil es menos estresante para el bebé ok entonces este tacto o el impacto de este tacto es mucho más directo inmediato si el infante se carga en un lado izquierdo del cuerpo ahorita lo vamos a ver y también pues cabe notar que a los tres meses los padres ya empiezan a tocar su deber de una manera más afectiva es decir ya no es como solo un tacto de estoy tocándole la piel para ver cómo se siente o si lo estoy tocando mientras lo cargo sino ya empieza a haber un componente más afectivo entonces esto aquí también me parece muy interesante el ver cómo hay una tendencia a que en los como el 80% de la población en general y esto también se sostiene en algunas como culturas indistintamente se tiende a cargar a los niños del lado izquierdo y esto pues significa que es pues el hemisferio derecho de la mamá a través del cual es el pues el canal táctil con el lado izquierdo ¿no? y este en este estudio se observó que el porcentaje como de mujeres o como de tiempo que si se le dedicaba a cargar del lado izquierdo era como mayor este si había más empatía y este disminuía si habían síntomas de depresión entonces pues aquí hay una probable como correlación con el estado afectivo de la mamá ¿ok? y pues conectándolo un poco con el trastorno del espectro autista vemos que al hacer como este experimento en el que se hizo un ejercicio para no sesgar a los niños y creo que adolescentes autistas partes del estudio se vio que en la población con trastorno del espectro autista no hay una distinción o sea como que da igual izquierda o derecha en cómo cargaban en este caso unas muñecas y el grupo control pues si era como una tendencia que el 80% lo cargaba del lado izquierdo y antes de cerrar este tema les comparto aquí también este análisis reciente que también me pareció muy interesante en el que buscaron describir la transmisión intergeneracional de patrones de los surcos corticales de las madres a los niños y compararon pues con varios análisis o sea las similitudes y las áreas que encontraron que sí tiene como una cierta transmisión intergeneracional fueron el hemisferio derecho y no el izquierdo así como la profundidad del lóbulo frontal derecho y unas características del lóbulo parital derecho ok aquí pues cabe notar que los padres estuvieron ausentes y pues no en el sentido quizás una connotación negativa por parte de ellos sino quizás por parte de estudios que varios así como este no incluyen a papás al estudiar varias de estas interacciones o procesos entonces pues que nos llevamos de aquí o sea que hemos distinguido tres canales de comunicación no verbales que están activos y que son como imprescindibles en los primeros meses de vida pero que será en realidad lo que se está comunicando y pues que podemos ver de una manera más abstracta al hemisferio derecho como un inconsciente relacional que se comunica con otro inconsciente relacional ahora vamos a ver cómo tenemos que entender esta intersubjetividad para que ahora podamos hablar de la sincronía y de la regulación emocional como ya vimos pues a partir de estas ocho semanas las expresiones faciales y los pronunciamientos verbales del bebé se empiezan a ver más exagerados en cuanto a tiempo y espacio entonces hay como una mayor elaboración de esto y también se ve que las madres ajustan sus conductas o los sonidos que hacen ante lo que el niño está haciendo y se empieza a ver que hay una estructura temporal en las interacciones es decir en un 30 al 50% del tiempo se observa que la mamá o el cuidador con el niño están en un momento de sincronización les comparto como un análisis o bueno un ejemplo de cómo se vería esto solo de un lado si nosotros solo vemos a la mamá hablando con el niño y hacemos como un diálogo pues solo vemos que está hablando está hablando hacia el niño pero está diciendo cosas como me vas a tomar me vas a contar una historia esa es una buena historia cuéntame más cuéntame más y pues el niño no entiende estas palabras pero si entiende o sea que detrás de esto hay mensaje de que la mamá le está diciendo que lo quiere que le interesa que quiere saber cómo está si me explico entonces en el contexto íntimo de un intenso afecto positivo estas son las primeras comunicaciones no verbales del amor materno entonces aquí es donde empieza a ser muy relevante un paradigma de ver estas interacciones cara a cara estos son eventos interpersonales cortos altamente estimulantes cargadas de afecto que exponen al infante altos niveles de información social y cognitiva y esto como permite o permite una regulación ya que en esta la conexión entre mamá e hijo permite tanto que el niño se sienta visto por la mamá y que la mamá le ayude al niño como con las emociones o a describir que es lo que está ocurriendo entonces estos estudios pues ahora con la ayuda de la tecnología sí se ha permitido con videos ver como unas cosas con cambios en unos solos segundos aquí solo vamos a ver solo sin analizarlo detenidamente a qué nos estamos refiriendo ¿no? oh no you gotta stay in that car seat a bit just a little bit just a little bit I know you're a racist but you gotta stay in this car seat just a little bit here we can take this away listo bueno espero si hayan escuchado un poquito el audio de cómo se escuchaba la mamá vemos aquí cómo estas fotos son ejemplo de cómo se empezó a estudiar esto en los 70s y en los 80s ponían un espejo para que al poder tomar una foto se pueda ver al mismo tiempo cuál era la cara este del niño y cuál de la mamá y pues ponerlo como en una secuencia que nos permita ver cómo iban cambiando ¿no? este entonces aquí podemos ver una pequeña secuencia aquí no está marcado por cuánto tiempo pero vemos cómo este aquí por ejemplo el niño se está mostrando más feliz la mamá también le está como mostrando una cara como también como muy feliz y alegre y regreso aquí no está cáncer la mamá pero sé que el niño como que cada vez se está mostrando más feliz y por ejemplo aquí el niño empieza a voltear otra parte y quizás se ve como un poco pues quizás algo triste, angustiado o no sé algo más ahí y la mamá pues como que también ya se ve un poco distinto ¿no? entonces estos momentos de conexión son como muy sociales e involucran mayores niveles mayores de estimulación positiva y de coordinación esto pues es como importante regresándonos esto en intersubjetividad porque en episodios de cuidado de alimentación no requieren quizás esta sincronización y entonces esta sincronía está asociada con aspectos de lo que hemos llamado de la protoconversación el intercambio afectivo que sea recíproco una transmisión emocional y cómo están ligados algunos componentes de respuesta fisiológica y de corregulación y pues sí se ha comentado con bastante bien sea que esta sincronía pues está como presente o que ocurre entre los 3, 6 y 12 meses de edad ¿sí no? y vemos aquí en este otro ejemplo vemos cómo está este es como a través de unos solos segundos en cómo está el niño y la mamá y que se están haciendo como cada vez más felices uno al otro y es como si fuera como una amplificación de este estado emocional positivo compartido entonces está como muy padre y muy bonito lo de la sincronía pero entonces significa que a veces haya sincronía ¿no? entonces si en algún momento no se sigue esta sincronía esto produce algo que para los fines de estos como análisis pues lo vamos a llamar como una respuesta de estrés o que puede o que puede producir algo de estrés en el niño ¿no? y que aquí vamos a ver en este esquema solo para que no nos perdamos en esta idea de que si el niño está como sincronizado o está como empatado por la mamá si se encuentra más regulado y hay un estado de afecto más positivo y más involucramiento social o con un objeto pero si el niño se empieza a sentir mal o se empieza a desregular y empieza a estar desemparejado hay un afecto negativo y un desinvolucramiento si hay un reparo en esta conexión el niño se vuelve a regular ¿sí? entonces como vemos para poder marcar una diferencia entre estrés y no estrés pues necesitamos un sistema que cable todo esto ¿no? y pues aquí es donde entra a ver el sistema nervioso autonómico porque las características del sistema nervioso autonómico y del ejipotalámico pituitaro adrenal se comienzan a desarrollar en el tercer trimestre del embarazo ¿sí? entonces esto nos lleva a pensar como de lo que les mencionaba al inicio que o sea este sistema si es algo que se tiene que desarrollar antes de que el niño nazca para que pueda tener esta conexión y de responder y cómo se manifiesta el estrés ¿sí? entonces hay como también aquí un punto importante a considerar con los niños pretérmino porque justo aquí pueden ser como más complicadas pues sus lecturas o cómo se demuestra o no se manifiesta el estrés entonces en el tercer trimestre es cuando se integran estas conexiones reguladoras y se mencionan unos ejemplos como unas áreas del hipotálamo y la amígdala sobre todo y hay un autor como muy importante que se ha dedicado a integrar todo esto que es Porges y que él ha constituido o ha hecho o bueno lo ha marcado como una teoría polivaga ¿no? de cómo esto está involucrado con emociones apego y la autorregulación y entonces al inicio del tercer trimestre él ha descrito ha encontrado hallazgos de que ya están funcionando el núcleo dorsal del vago parasimpático el sistema nervioso simpático catecolaminérgico y el sistema ventral vagal del núcleo ambiguo entonces esto a qué nos lleva vamos a enfocarnos así brevemente en lo que es el nervio vago como desde el parque en el número 10 ¿no? que como vemos pues tiene varias conexiones y desde este núcleo ambiguo que les había mencionado hay una conexión importante con la amígdala ¿no? y con la corteza entonces hay que la amígdala tiene un componente bien importante justo desde el nacimiento porque pues la amígdala también regula otros componentes también a nivel de tallo de cerebro medio ¿no? y entonces esto el que estén como limpios o bien construidos estos sistemas son los que van a permitir que se pueda tanto transmitir el estrés y también como que se desactive el estrés ¿no? veamos como es interesante que en el núcleo ambiguo a través del vago se llega al corazón y a la faringe y la laringe hay que uno podría suponer que es una manera en la que se puede influir en la prosodia ¿ok? entonces a través de estas guías es como la madre regula los estados internos autonómicos del bebé vamos a ver un ejemplo aquí se hizo en este experimento se puso como un niño en una situación como muy estresante y ponían a la mamá solo a ver al niño y también había un extraño observando al niño y tenían unas cámaras térmicas para ver cómo habían estos cambios en la temperatura y si observaron al hacer ya un análisis más discreto de todo esto que la respuesta como autonómica aprecia a través de la temperatura estaba sincronizada entre el niño y la mamá y que cuando empieza a haber este momento de estrés o sea las temperaturas de ambos empiezan a aumentar y llama la atención que justo desde el inicio quizás la temperatura del extraño quizás no está como igual de emparejada pero conforme el niño se estresa también el extraño empieza a aumentar su temperatura entonces pues esto nos habla de que si hay como una conexión como muy importante tanto de cómo nos comunicamos emocionalmente y de también cómo el estrés influye en esto aquí les quiero mencionar solo brevemente cómo conectarlo un poco con esta parte del apego porque cómo se estudia y ve el apego es en estas interacciones entre la mamá y el niño y para no distraernos mucho aquí solamente es todo como del apego seguro unos ejemplos de cómo está aquí el niño positivo y la mamá también positiva como el niño se hace hacia atrás y la mamá como que se agacha también un poco el niño se aleja y la mamá como que también se aleja por ejemplo cuando hay un apego desorganizado el niño aquí se ve como que se ve estresado angustiado y la mamá está con una cara de sorpresa el niño está angustiado y la mamá está feliz o el niño está como muy angustiado o afectado y la mamá está viendo hacia otro lugar entonces para que veamos como para el apego es como muy importante esta respuesta tanto de cómo es el estrés y cómo me estoy regulando o cómo me comunico emocionalmente con el otro y de aquí les quiero compartir este estudio en particular que vieron al comparar las interacciones y cómo se calificó el apego a los 4 y 12 meses de las mismas diadas vieron que una mayor contingencia no necesariamente era mejor para un apego seguro es decir o sea como que se confirma un poco lo que decía este pues Winnicott lo de la madre es suficientemente buena entonces que si somos también demasiado contingentes o sea no necesariamente estamos proporcionando un apego o no le damos a un apego seguro y aquí pues regresándonos un poco al trastorno del espectro autista vemos que al estudiarlos a lo largo de un año como el infante con espectro autista responde de comparación de los primeros a los últimos meses del primer año hay un aumento en la respuesta pero en el espectro autista es igual y vemos como en los cuidadores o sea el involucramiento en un desarrollo típico aumenta pero si hay un trastorno del espectro autista el involucramiento disminuye habría que estudiar más a fondo cómo es que ocurre este fenómeno y de nuevo aquí como que cabe mencionar me gustaría compartirles que hay como un sobrelape y como unas como quizás limitaciones o incompatibilidades por decirlo de una manera en los marcos teóricos porque podemos ver que en el espectro autista por sí solo podemos hablar de que si hay como alteraciones en la hipo o hipersensibilidad a ciertos estímulos o al tacto pero aquí cuando empezamos a hablar como del apego evitativo empieza a haber como una confluencia que es como difícil de discernir porque tanto en el espectro autista o alguien con un apego evitativo pues cuando está como sobreabumado o con ciertas experiencias sensoriales pues como se aleja y no se lo voy a decir como que se desincroniza de la otra persona y entonces pues hay como una brecha de conocimiento que aún falta de estudiar y de escribir más a fondo y para un poquito cerrar este tema este también Alancho menciona esto ¿no? que cuáles son las políticas públicas del permiso de paternidad y de maternidad vemos que en México pues a duras penas conseguimos que las mamás tengan estos tres meses de poder estar con su niño esos primeros meses de vida y ya los otros pues hay que regresar a trabajar los papás solo una semana ¿no? entonces quiero como enlazar como el impacto de una política pública podría tener en el desarrollo emocional del niño para sintetizar esto que hemos estado viendo de lo más importante es que si hay como este crecimiento sináptico acelerado coordinado es un ejemplo de como la sincronía madre-infante se define como un timing coordinado en el desarrollo o sea tanto las cosas que le han pasando a la madre y al niño van ocurriendo al mismo tiempo es importante notar que el procesamiento implícito y no consciente de las señales afectivas no verbales en infancia es repetitivo automático y proporciona una rápida categorización y toma de decisiones y opera fuera del ámbito de la atención focal y experiencia verbalizada yo quiero hacer este énfasis de que no hay que perder de vista lo del sistema nervioso autónomo si tenemos alguna falla o no se establece bien este sistema nervioso autónomo pues no vamos a poder señalar o responder bien ante una respuesta estresante en cuanto a las conexiones sociales por decirlo de una manera y que todo lo que hemos estado viendo hasta el momento es que esta interacción es mucho más socioemocional que cognitiva ahora pues antes de pasar a la unión temporoparietal derecha nada más quería ver si tomar un pequeño break para que no estemos tan para tomar algo de turnos y yo también descansar un poco no sé si tengo una pregunta a ver si alguien me la puede contestar muy rápidamente decir no sé si alguien está familiarizado con el dilema de los puercoespines y alguien que pueda ya sea sin levantar la mano decir algo al respecto sí adelante sí buenos días sí buenos días no sé doctor si se refiere justo al dilema de puercoespin que es ajá este dilema en que se ocurre en todas las interacciones sociales ¿verdad? es es una una reflexión donde están dos puercoespin en una noche gélida ¿verdad? y que están intentando darse calor entonces para darse calor más se acercan se acercan pero entre más se acercan más se lastiman ¿verdad? entonces están ahí luchando en toda esta interacción hasta que finalmente van van descubriendo por así decirlo ¿verdad? que se tienen que alejar un poco y van pues no sé si a mí que el tema consciente ¿verdad? pero finalmente resulta que cuando ya logran separarse un poco se dan el calor necesario que necesitan pero que lo más importante es sin lastimarse y que justamente a esto nos invita ¿cuál es ahora de moda con todo este término de la sana distancia ¿verdad? ¿cuál es la distancia no sólo física sino sobre todo socioemocional cultural hasta espiritual diría yo que debemos mantener con nuestros con los seres humanos en todas nuestras interacciones para darnos el calor necesario ¿no? esa calidez que implica todo un respeto y un trato digno pero sin lastimarnos sí justamente o sea es como algo creo que es como me pareció como muy importante mencionarlo aquí porque pues aquí también nos podemos ir a hablar ya de otras cosas pero como estos estados de sincronización o sea justo están muy cargados de afectos o sea pueden ser demasiado intensos y pues yo me pondría a pensar preguntarnos si o sea alguna vez o si se acuerdan ahorita o piensan como de cómo sabrán si alguna vez han sentido en un momento tan intenso de sincronización y conexión y que haya como algo como sin quererme pique o nos tocamos entre los piquitos ¿no? entonces o sea claro que esto pues es como bastante complejo quería sembrar esta semillita aquí ¿verdad? a ver si la retomamos al final este para reflexionar como de cuál es el impacto de todo lo que hemos estado viendo hasta el momento ¿no? entonces vamos y muchas gracias por la participación la verdad no me esperaba algo tan acertado y tan bonito entonces vamos a regresar déjeme regreso aquí a compartir ya vamos acabando no quiero que se me cansen tanto a ver si si están viendo otra vez la presentación ¿verdad? así es así es continúa muy bien ahora vamos a como ya nos cargamos un poquito de emoción vamos a distanciarnos un poco de la emoción y enfocarnos en unas cosas más cognitivas ¿no? ¿cuál es la base como más neurobiológica de lo que está permitiendo esto ¿no? o cómo se está llevando esto a cabo hay unos hallazgos como muy interesantes y aquí pues hay demasiada información y experimentos y voy a tratar de compartirles los que me parecieron más interesantes como hemos visto pues tiene que ver mucho todo lo del hemisferio derecho y hay como dos sabias que me llamaron mucho la atención la unión temporoparietal derecha es como que la que sobre todo va a tener como un rol como pues como se dice pues de lo más importante en todo lo que hemos hablado pero si se dieron cuenta ya mencionamos un par de veces al surco superior derecho y tiene un componente asimétrico bien interesante que por eso me gustaría compartirlo el surco temporal superior derecho en un estudio cuando estudiaron recién nacidos para ver cuáles de estas áreas se involucraban con el desarrollo del lenguaje vieron que este surco en particular es el que tiene una muy marcada simetría a la derecha ¿sí? este el resto de las otras áreas estudiadas pues tenían tenían cierta variabilidad pero esta si se fijan hay como cambios simplemente a las tres semanas nueve semanas catorce semanas de cómo es muy diferente un lado del otro ¿sí? este aquí pues como que mencionando las otras áreas que se estudian en ese estudio y comparando en a lo largo de su longitud en donde son diferentes aquí está como está el surco central un surco frontal inferior compresental este el plano el temporal que también tiene como otras cosas a discutir el surco temporal superior es uno que sí logra una asimetría con una significancia estadística muy marcada este y pues visualmente como muy apreciable ¿no? estudio estudiar más a fondo o sea todo este surco que es bastante largo y en una de estas secciones se encontraron que hay como una área muy específica como a la actividad o a lo que nos hace humanos al parecer este y que se le llama una región esta es superior temporal asimetric pit que es la como que se está marcando justo por aquí esta área perdón esta como sección empieza a diferenciarse justo desde la gestación ¿sí? este y entonces al quererlo estudiar más a fondo de cómo va de esta asimetría observamos que está presente esta asimetría en infantes en niños en adultos y si observamos como en chimpancés la asimetría es casi nula ¿no? entonces aquí hay algo muy interesante este y vemos que esta asimetría que está muy marcada al lado derecho pues está en distintas poblaciones y llama la atención también que esto es indistinto de si cuál es el hemisferio dominante que se atribuye a través del lenguaje pues es indistinto en situs inversos y también en autismo en donde se ve una diferencia en una genesia en la genesa del cuerpo calloso ¿sí? esta región es muy importante porque al parecer se le han atribuido una función clave que es como para la habilidad lingüística de mapear sonidos a significado ¿va? y entonces ahora sí lo que sigue es pura unión temporoparietal derecha como muchas cuestiones de los estudios de corteza y de funcionalidad ha sido difícil de limitar el área pero como ven hay algunos autores que hasta sugieren como subdivisiones ¿sí? y vemos cómo se ha tratado de incorporar estas subdivisiones a ciertas redes como la red de atención al ventral que la vamos a revisar redes de sensor y motoras la red de atención por defecto ¿sí? entonces vamos a revisar brevemente algunas de estas características como hemos visto o sea aquí es donde se integran los inputs somatosensoriales ¿sí? tanto de estímulos eléctricos de movimiento de dolor lo auditivo lo visual sobre todo de movimiento y vemos cómo hay una mayor como transición o integración del lado derecho de todas estas vías a comparación del lado izquierdo aquí en este esquema observamos lo visual lo auditivo y lo táctil ¿no? y lo amarillo pues es donde confluyen las tres como también hay una conexión importante con los sistemas de monoaminas esta área tiene como una conexión más marcada con los sistemas de dopamina noradrenalina y de serotonina y pues esto tiene una función en la estimulación positiva para generar estados de estimulación y atención y para modular la reactividad emocional y sensorial también se ha propuesto que es un nodo central del cerebro social ya que al hacer algunos experimentos con estimulación eléctrica tiene una influencia en controlar las representaciones del yo y el otro a la hora de aplicar este pues como se dice pues ejercicios que distinguen estos constructos también se ha encontrado cosas interesantes de que esta área fíjense cómo se activa particularmente en interacciones cara a cara y que la activación de esta área es mucho mayor cuando es como una interacción en vivo a una interacción que estaba ya pregrabada y también se activa mucho más esta área cuando hay una tensión compartida que si fijan aquí implica algo de intersubjetividad yo estoy viendo lo mismo que tú a que sea una tensión como muy solitaria por decir una manera entonces se ha visto que también esto empata con otros constructos de la pues cognición social este y vemos que en algunos metanálisis o sea se ha visto que al estudiar estos constructos tanto de la reorientación empatía agencia y teoría de la mente hay una confluencia justo a esta como área general de la unión temporoparietal derecha entonces ya que hemos estado hablando de atención vamos a describir esto muy brevemente de los cuales son estos dos sistemas de atención hay uno que es el dorsal que es este entre corteza infraparietal y superior se enfoca de cosas más fenómenos más top down y la que es muy relevante ahorita es la ventral porque uno de las áreas como esenciales es justo la unión temporoparietal derecha esta red de atención ventral está lateralizada al hemisferio derecho se enfoca más o tiene un rol más importante para cuestiones bottom up y como que de una misma manera funciona para detectar estímulos de comportamiento relevantes aquí se enlaza con procesos como de saliencia o cosas que son inesperadas y tiene una como habilidad de como romper como circuitos en como reorientar la atención esto lo vemos como en este siguiente esquema ilustrativo en el que aquí hay como un señor que está como trabajando en algo y vemos que su el área ventral de atención está como apagada por decirlo y está como con la atención dirigida a esto pero en el momento en el que le habla un compañero se ilustra cómo se activa la red este ventral porque es la que ayuda a reorientar la atención acorde a un estímulo que es relevante ok entonces de nuevo aquí integrando como varios constructos la unión temporoparietal derecha funciona como una zona de convergencia de información sensorial y contextual la cual se integra un contexto social con otros agentes sociales y por ejemplo en este análisis observó que como ellos prepararon estos estudios vieron que confluía el movimiento biológico teoría de la mente y reorientación de la atención y en donde había el sobrelape de estos tres era la unión temporoparietal derecha y que solo en el hemisfero derecha había este sobrelape en el lado izquierdo no era un sobrelape marcado de estas tres en particular en una perspectiva quizás aquí mencionada como desde lo neurológico pues cuando ha habido pues unos eventos cerebrovasculares en esta área se ha visto que hay un impacto en varios aspectos de la percepción cognición y movimiento y como que lo han tratado de enlazar un procesamiento de predicción o sea de cómo de cómo la percepción y la cognición es para ayudar a apreciar qué va a pasar en cuanto quizás no necesariamente interacciones hasta de movimiento entonces también es crucial en la atención espacial y como también este estudio está como que muy interesante porque nos ayuda a ver que una estimulación magnética transcanal en esta área ayuda a tener un efecto distinto en un experimento basado de ilusión óptica entonces se cree que puede tener un rol en la modulación de percepción y conciencia para resolver esta incongruencia entre que pues en este estudio el individuo no puede ver su mano o sea está viendo un espejeo de su mano derecha y le están preguntando cuál dedo le están tocando entonces hasta ahí tiene que haber un se ha visto que tiene cierto rol y al estudiar específicamente teoría de la mente han visto que la unión temporoparietal derecha fue reclutada selectivamente para atribución de estados mentales y no para integrar los otros hechos sociales de la persona es decir no se activa cuando alguien le están platicando la historia de que esta persona nació acá y tuvo este antecedente sino cuando se está atribuyendo un estado mental y entonces para resumir cómo tiene que bueno el rol de toda esta área de la unión temporoparietal derecha la vamos a describir como una zona de convergencia contextual que involucra entonces una integración somatosensorial y emocional una conexión con otras áreas muy importantes tanto para la respuesta autonómica y las otras vías de las monóminas que hemos descrito es un nodo central social que se activa en interacciones cada cara con un rol en atención e interacción y de actualización contextual tiene un rol quizás ya un poco más complejo hablar de conciencia en cuanto a percepción y de mantener un sentido coherente del cuerpo de uno mismo y también específicamente de mentalización como para poder alternar entre la autopercepción y la perspectiva de otro y de nuevo para enlazarlo un poco con trastorno en el espectro autista vemos que cuando se hizo una estimulación de esta área en adultos con rasgos autistas mejoraron los procesos de mentalización entonces para llevarnos aquí de esto pues la unión temporal y tal derecha está centralmente involucrada en comunicaciones no verbales sincronizadas disculpa pensé que si modifique esta diapositiva esta área si tiene un rol muy importante para responder a estos estímulos sensoriales y con lo de la atención tiene que ver con una particularidad cuando son salientes o inesperados entonces el hemisferio derecho juega un rol especial en la habilidad esencial de distinguir el self de otros y la manera en que el self representa al otro entonces vamos ya a dar estos últimos temas un poco más rápido cuáles son los estudios que se han hecho para tratar de como confirmar o ver esto que hemos estado hablando más a fondo pues como con más evidencia ¿verdad? el alejarnos el alejarnos del enfoque de funcionamiento en un cerebro a entender como dos cerebros se coordinan dinámicamente durante interacciones sociales de la vida real es lo que se ha tratado de buscar o hacer o sea de entender cómo es esta sincronización intercerebral una autora hace esta analogía de estudiar interacciones sociales al escanear el cerebro de solo una persona es como estudiar una sinapsis mientras solo se observa una neurona sin estudiar las dos juntas es ahí que se empieza a proponer este estudio de hyperscanning por si quieren buscarlo si es algo que les interesa en el que se está como tratando de conglomerar el estudio de la sincronización intercerebral a través de varios métodos como el electroencefalograma la resonancia magnética funcional magnetoencefalograma y también espectroscopía cercano infrarrojo y vemos que es algo que apenas ha estado apareciendo en los últimos 20 años y que quizás conforme avance la tecnología nos va a permitir ver más cosas siempre y cuando podamos saber que estamos estudiando ¿no? este es uno de los estudios como más relevantes en el que en el 2010 en este paradigma de que hicieron un electroencefalograma simultáneo a dos participantes y vean como lo que están como calificando es solo la comunicación a través de manos aquí no ni siquiera están involucrando este pues como lo facial y encontraron que así había una sincronización este de las ondas cerebrales de ciertas áreas en ciertas como partes de la interacción y en otras no y al modelarlas de cuáles áreas de cuál persona se activaban encontraron estos patrones ¿no? que de estas diferentes ondas y al integrarlas pues observamos como hay como una tendencia a que el pues este lóbulo temporo o bueno esta unión temporoparietal derecha tiene un rol en conectarse con la unión temporoparietal derecha de la otra persona y que este fenómeno es sincrónico es decir si es al mismo tiempo no quizás en secuencia este vemos aquí que como evidencia lo que hablábamos de la sincronía entre mamá e hijo que si se ha visto que esta área que está muy cercana al surco o bueno del surco temporal superior se activa sincrónicamente y que esta como coactivación o este emparejamiento ocurría en los episodios de sincronía no en los de no sincronía y entonces para no solo ver mamás y niños o sea por ejemplo aquí vemos parejas y desconocidos y vemos que entre parejas hubo una mayor activación de distintas áreas y que la más marcada era la donde hubo más emparejamiento eran en la en la de parejas y en la región temporoparietal ok y vemos como al hacer un análisis en tiempo cuando hay miradas compartidas que son las que están marcadas como más en negritas estas líneas había una mayor como amplificación de las ondas cerebrales y aquí aquí vamos para integrar todo lo que hemos estado viendo como en este experimento se hizo como una dinámica como de intercambio de dinero como de estos ejercicios económicos y compararon el que fuera cara a cara y que hubiera un bloqueo de la cara y que solo se comunicaba por la computadora y estudiaron cómo era la respuesta en la unión temporoparietal y vieron que en la interacción cara a cara había una cierta sincronización en la unión temporoparietal derecha y que a su vez esta sincronización tenía una correlación con la tasa de intencionalidad compartida y que esto esta correlación no existía si estaban bloqueados en la percepción de cara a cara entonces como podemos ver o sea esta si hay como una integración de todo lo que hemos estado viendo con esta sincronización intercerebral entonces si se está de cierta manera confirmando esta sincronización y que este pues como puedo decir de una manera de hacer hyperscanning pues es una herramienta vital si se usa adecuadamente con las limitaciones de los constructos que hemos mencionado y como por último tema vamos a tratar de aterrizar todo lo que hemos visto a un sentido más práctico que le toca a nuestra profesión en un sentido más psicoterapéutico vamos a resumir a integrar los temas en decir que este sistema dinámico sincronizado de la unión temporoparietal derecha a la unión temporoparietal derecha de interacción interpersonal básica va a operar fuera de nuestra conciencia como un inconsciente entre dos personas y este contexto en este sentido psicoterapia va a ser que nos va a permitir dar sentido a la mente de otra persona por mencionar un poco quizás una similitud en una perspectiva psicoanalítica lo que hemos estado hablando de intersubjetividad se ha conceptualizado como una interacción inconsciente entre la mente del clínico y la mente del paciente entonces aquí por ejemplo algo que quiere mencionar o hacer énfasis Alan Shore es que se ha recabado como suficiente evidencia y también como interdisciplinaria en el que él argumenta que todos los trastornos psiquiátricos van a demostrar un déficit en la regulación del afecto en el hemisferio derecho y que por lo tanto la desregulación afectiva es un foco central de todos los tipos de psicoterapia entonces pues ¿cómo se manifiestan estos déficits? pues se manifiestan en una incapacidad sobre todo bajo un estrés relacional de poderse comunicar emocionalmente y lo no verbal que hemos estado viendo y pues de esta misma manera es una incapacidad no poderse sincronizar con el otro cerebro y esto hace que la ruptura y el reparo sincronizado son los mecanismos esenciales del tratamiento ¿sí? entonces vamos a ver cómo se trata de estudiar esto aquí se hizo un análisis de una terapeuta a través de varias sesiones con pues distintos pacientes o clientes y encontraron al hacer este análisis en el que se estudió la respiración el electrocardiograma la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca que la alianza calificada por el cliente o el terapeuta sí tuvo una cierta asociación positiva con la sincronía fisiológica cabe notar que esto pues sí los mismos otros reconocen que es como muy difícil como de estudiar y definir qué es la sincronización pero al parecer si hay unos hallazgos a tratar de seguir estudiando y delimitar sí entonces aquí como que qué queremos decir con esto que la habilidad clínica clave del terapeuta empático sintonizado es de escuchar empáticamente y de sentir subjetivamente al paciente esto permite ser subjetivo del paciente a la experiencia emocional de que sea sentido por el terapeuta sí o sea cómo se está llevando a cabo esta intersubjetividad y pues este interjuego ocurre desde el primer punto de contacto en la primera sesión y probé una estructura para la relación terapéutica entonces ahí como que pues para resaltar que de pues los análisis y revisiones que se han hecho para tratar de definir de cuáles son los elementos de la terapia o de la relación que son las que tienen un impacto en la mejoría de desenlaces para las personas este pues como se dice lo que se ha visto que es que tiene efectividad es tal cual la relación psicoterapéutica y esto es independientemente de cuál es la corriente o el paradigma bajo el que se trabaja es decir que si gestal que si TCC que si psicodinámico ok y entonces ya para ir cerrando vamos a ver cómo estos estudios donde como que se integra todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita sí este vean cómo se titula este estudio sincronización este del cerebro interpersonal asociada con alianza terapéutica en una sesión de aconsejamiento psicológico en este estudio vean cómo hicieron como un electroencefalograma simultáneo en este estudiaron como región prefrontal y también la unión temporoparietal derecha ya sabiendo desde todo lo que hemos estado hablando y vieron que una había una mayor sincronización si había como si estaban en un modo del counseling que aquí se están refiriéndolo como un modo muy ecléctico de psicoterapia este y que esta sincronización no ocurría en el solo estar hablando sí este y vean cómo aquí se encontraron una correlación entre el promedio de la sincronización así como con el puntaje de la alianza terapéutica y cómo se había una correlación en la unión temporoparietal derecha si había o sea esta acción de pues la intervención psicoterapéutica y no si había como este de solo estar hablando ok y este que es una como del mismo grupo quizás pero más reciente encontraron como queriendo construir sobre lo que habían hecho que quisieron comparar terapeutas con más experiencia y terapeutas que eran que son más novatos o que están apenas empezando y al hacer algún paradigma de experimento algo similar encontraron que en los terapeutas con mayor experiencia había una mayor sincronización este y que en los terapeutas novatos no había tanta sincronización de la unión temporoparietal entonces los autores como mencionan que la sincronización es una habilidad no verbal esencial para mejorar la alianza terapéutica ¿no? entonces pues los terapeutas con mayor experiencia logran una mayor sincronización con pacientes desde el primer contacto ¿no? entonces esta es como una habilidad muy importante a desarrollar o practicar ¿sí? y ya por último solo quiero como compartirles algunos mensajes que me gustaría que quizás se llevaran de todo lo que hemos visto porque la verdad si es demasiada información este que nuestra inteligencia parece que nace y se alimenta de nuestras interacciones y de cuidarnos entre nosotros mismos que lo que se comunica a través de la intersubjetividad son estas nuestras emociones nuestras intenciones que tenemos que estudiar más guiadas y más asimetrías e incluir a los papás haciendo énfasis en que pues tenemos que estudiar más como si estudiamos a las mamás en el periparto o sea tenemos que estudiar al mismo tiempo cómo es la cómo es el neurodesarrollo del niño ¿no? o sea ver cuáles son todas estas implicaciones de los trastornos del neurodesarrollo que tengamos en mente como los bebés prematuros son más difíciles de leer esta es una cita tal cual de uno de los artículos que leí en el que cuando estaban bueno estaban preguntándole a las mamás de cómo se sintieron en el experimento y todo eso ellas lo reportaron muy cualitativamente que los bebés que eran prematuros eran más difíciles de leer de su estado emocional o sea de cómo se estaban sintiendo o sea para que tengamos en cuenta esto del tercer trimestre y del sistema nervioso autónomo esto que es como un punto muy importante para las perspectivas de apego en psicoterapia que para que alguien pueda autorregularse primero tiene que ser corregulado no tiene que haber esta sincronía para que se pueda regular este estado emocional como compartido o bien que o sea cómo se comparte esta subjetividad este y que existe una comunicación implícita emocional no verbal que es fundamental para la relación terapéutica y el tratamiento y entonces y de como también para cerrar con todo esto también tenemos que tener como conciencia y tener cuidado también nosotros mismos de no ser demasiado contingentes si me explico o sea por esto mismo que mencionamos como con los como se dice pues el dilema del erizo y todo esto y pues ya por último algunas quizás como preguntas para reflexionar o que quizás si sale en la discusión ahorita que no sé ustedes qué opinan o piensen que si ver como la inclusión de neurodivergencias en la sociedad significa que eso nos hará más inteligentes como sociedad o cuál será el rol que tiene esto como en la altricialidad como que qué pasa si un cuidador primario padece de un trastorno mental en estos periodos críticos y también qué significa hablar de empatía y comunicación en autismo y ahora teniendo en cuenta todo lo que hemos revisado entonces esto sería como todo por mi parte les agradezco por su atención y pues muchas gracias gracias